Roxana, esto te va a encantar. Palomas y patos consiguiendo como hermano. ¿Dónde hay patos? Qué cachondos que tienen ahí el nidito, eh. El símbolo de dance. Eran las grúas, las poleas. Lo utilizaban en la Edad Media. A ver, espera, espera, espera. Se entra en esta calle, que es la preferida de Casio. Hay atasco, señores, no puedo pasar. El semáforo está en rojo. Voy a intentar colarme, pero de fotos. Sí, con la cámara. Ah, o sea que aquí hay jardines en todas las casas. Delante de la casa. Pues es cierto. Además unas verjas, unas entradas bastante bonitas, ¿no? Sí. A ver, a ver, la tarjeta ¿dónde está? La tarjeta no tiene una piedra. Esta es la tienda Amberia. Y aquí tenemos ámbar auténtico. Y puedes ver, por ejemplo, qué precioso es. Muevelo, muevelo tú. Qué bonito. Natural. Este, por ejemplo, cuesta 250 euros. Precioso. Este es un pedazo de bicho. 5.000 slotties. El de cuello. Son, pues, mil y pico euros. Y hay uno que... Muevese. Precioso. Uf, wait, wait, wait. A ver ahí. Mira, mira, a contraluz. Qué precioso, ¿eh? Joder, ¿quién se lo llevas a casa? ¿Este qué costaba? Este que tengo yo. Pues, mil y pico slots también. Ah, beautiful. Wow. Beautiful. Que una figura de estas, pues, tardan 7 horas. ¿Las hacen a mano? No, 7 horas no. Dos meses, 7 horas diarias. Ah. Ah, no, 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 no. Pues, 7 horas diarias durante dos meses para hacer alguna de estas figuras. Mira, la rana, por ejemplo, los dedos no se han roto. Si limas con una máquina, esto se rompe. Mira, la ranita. Ahí está dentro. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Vuelve la hormiga, la hormiga. No, eso era un, no, era falso. Ah. Esto es como un gusano que está dentro de la piedra de ámbar. Y se ha, pues, está un fósil. Increíble, la verdad que es increíble. El pedazo de pedrusco que tiene aquí el amigo es increíble. Las tallas, cuando las tallan, si se les rompe un pedacito ya no lo pueden pegar. Entonces a mano, claro. Sí, aquí había unas que estaban pegadas, pero decían que ellos ya no lo hacen. O sea, no, ellos no trabajan así. Espera. ¿Qué hacían? Mira, él. Ya, Nacho, pero lo que me dice es que no lo escriben a mano. Que el programa lo hace por ellos. En un cuartel alemán, ¿no? En un cuartel alemán, ¿no? Aquí está el bó. Aquí está el bó. A ver, vamos a hacer una ola aquí del Báltico. Estamos al norte de Cologne, en Westerplatte. Hemos visto el museo de los defensores de este sitio. Y ahora estamos viendo el mar Báltico. Pero una cosa, esto es la parte exterior, por donde estaban las playas. Sí. El barco entró por lo que es el río, ¿no? Por el canal. Por el canal. Y estuvo... Y estuvo durante cinco días como invitado, ¿no? Venía como... Estuvo unos días como con una visita de cortesía. De cortesía. Y luego el 1 de septiembre fue y ataca, y empieza la guerra. Y empieza la guerra. Que nos ha cambiado la historia de Europa. Creo que la entrada en el canal debe ser en aquella huella. Y ahora te lo voy. Y ahora te lo voy. Y aunque ya en Moscú sí que lo hice. Estos son los caídos del 39, ¿eh? La semana que estuvieron resistiendo el ataque. Entre el 1 y el 7. ¿Este edificio? Ese edificio, no. Esta península. Ah. Tuvo el honor de recibir el primer cañonazo de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre del 39, a las 4.45. A las 5 de la mañana, el acorazado alemán Schleswig-Holstein abría fuego contra la pequeña guarnición poraca establecida aquí. En aquella época, esta península era el único territorio polaco oficial de Dansk, que tenía el Estatuto de Ciudad Libre desde la firma del Tratado de Versalles. Los 200 soldados polaco resistieron durante 7 días el ataque combinado de la aviación a artillería y 4.000 hombres de las tropas alemanas. Las ruinas del cuartel se han dejado exactamente tal como quedaron y uno de los edificios ha sido transformado. Este era el cuartel. Sí. Aquí empezó todo el cacao. Maravillado. Y las placas son de los que resistieron, ¿no? De los que defendieron. No, hombre, no pasa nada, que puedes salir. Es nada. Te sales incluso bien. ¿Mejoras? La becaria no quiere salir. ¿Dónde está la becaria? Mira la becaria ahí. Va a hacer una foto artística la de acá. Así es como quedó. Sí, ese monumento de allí es un monumento a los caídos del Vesterplate, a los defensores, y está hecho de 200 bloques de granito. En el 66, en memoria de los heroicos defensores del Vesterplate. Y un poco más abajo está el ferry que te lleva a Copenhague. Ahí está. Estamos llegando a Malburg. Prácticamente ya estamos en Malburg. Este es el río Nogat. Este es el río Nogat. El castillo. El río qué? Nogat. Mira a la izquierda. El castillo. Y eso de ahí es el castillito. En el castillo de Malburg. Pero pues sí que es... Una, dos y tres puertas. Y la cuarta que está aquí. Cuatro puertas para... ¡Viva! 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 y 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 esta sombra somos nosotros por la campina polaca saliendo del castillo de Malbor y y y y y y y y Estamos en los lagos Bueno, esto es una flipada Mirad El palito abatible Porque ahora van a pasar por el puente Oye, pero eres un coñazo, ¿no? Porque es, o ven que es, está ahí Tiene que aflojar Otro que va a pasar por el puente Estos lagos son tremendos Además, están todos unidos entre sí Y te puedes pasar días navegando Mira todos los barcos de vela que hay Nacho, ¿dónde estamos? En el norte de... Polska Muy cerca de Danz Bueno, a cinco horas de Danz Que es donde estuvimos ayer Estamos cerquita de Rusia Y hoy estamos aquí Pues bueno, vamos a comer un poquito Mira, eso es un cisne salvaje Como dice Nacho ¿Está ahí? ¿Dónde está? Mira, mira, un cisne salvaje Aquí unos buenos tripulantes De puta madre Mira aquel como viene ceñida Mira, mira, mira El calado Que tiene Porque no tiene gorza ¿Qué es lo que tiene Nacho? Una quilla Corredera con agua, ¿no? La llena de agua Me parece que ni siquiera tiene un muerto Es que está tocando la piedra Mira, mira Y no tiene ni siquiera muerto No tiene muerto nada Hay unas chicas ahí que nos llaman Nacho, por fin A ver Hemos ligado con estas tres chicas No veo nada Oh shit El menú 15 slotis Que para calcular Hay que dividir entre cuatro Y nos da pues como Tres euritos más o menos Sopa Es sopa Que es muy típica en Polonia Silla normales Y tenemos La silla oficial La silla oficial De la embajadora de México Así es Cristina Buenos días ¿Cómo está? Hola, buenos días Muchas gracias Pero que de la que su Que le he tenido Lo que de la Esto es la partida de ajedrez Nacho Te estoy ganando, ¿verdad? Chicos Hay que despertarse Atacar aquella, atacar Oh, te has ganado la máquina bestia ¿Qué tal hemos dormido hoy, Nacho? Cuéntanos el resultado Vale ¿Hasta ayer esto? No ¿Hasta ayer? Nada Esta es nuestra habitación Como veis tenemos una terraza muy chula Esos son nuestros vecinos Decían que eran conflictivos Pero al final se han portado bien Este es el lago Son muchos lagos conectados entre sí Que es por lo que vimos Lo del barquito de ayer Que tenía el palo Que se podía bajar el palo Aquí es donde está el catamarán La tala de huesos La canoa Que intentaremos alquilar Y el tronco ese de ahí ¿Qué es? Eso parece un tótem Ahí hacen sus ceremonias Los galindios estos Ah, vale Después veremos a un galindio Y una galindia rubita Que es muy simpática Y aquí pues ahí hay camping Y ahí está la sala de conciertos Ahí está la sala de conciertos De los galindos estos Que son los clásicos de aquí Como vamos Como los celtiñas Ahí en nuestra tierra Esta perrita Roxanne Está como gordita ¿No? Mira a ver Está extrañada Está esperando vamos Media docena Media docena por lo menos Realmente está el bar donde fuimos ayer Ese es el bar donde fuimos ayer De donde yo le gané Juan Donalajer de Zanacho Por supuesto Esta es la entrada Y fíjate las esculturas De las cachonas que tienen esas Esta Los cuervos son de madera Y esta Y los cuervos son de madera Pero parecen reales Ahí se está duchando Casi Y ahí duermen Jessica y Cristina Y fijaros las esculturas Qué curiosas Este tronco Parece que es una parejita Ahí se ve que esta es una mujer Que hace muchas esculturas en madera Muy chulas Muy chulas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la duchita rápida? Muy bien ¡Qué mona! Sale la niña del año Te lo había dicho él Si me pide Nacho Que te graba así Se van a marear Los espectadores se marean Espera Espera Yo tengo recursos para todo No, espera Esto con puñuelas A valer así A ver Joder, no me veo No, pero cuando salgas Usted te va a grabar él No A ella sí que la grabo antes A la entrada Por aquí vamos a la cafetería Un teléfono Y desayunaremos Nuestra última noche ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Estas son las cocinas Esto parece un pedazo de barracuda La gente está desayunando Y por la ventana Vemos El lago Nos da una clara referencia Lo cerquita que estamos del lago ¿Casia? Lo cerquita que estamos del lago ¿Eh? No sé si vas ahí Pero esta es la cueva El tipo donde hacen unas fiestas Y tal Por la noche Es como la discoteca Digamos La decoración es muy chula Qué pena que no se vea nada Es en plan como los pica piedra Aquí estuvimos la primera noche Mira como Todo es de madera Y tal Lo cerquita que no se vea nada Es un pedazo de madera Lo cerquita que no se vea nada No se vea nada No se vea nada Lo cerquita que es la casa Son 17 kilómetros de aquí. ¿Y trabajas aquí todo el año o solo el mes? No, solo el mes. ¿Y después qué haces? Después de trabajo o después del mes? Después del mes. ¿Estamos en Barça? No, en Estudio. Bien, gracias. Bienvenido. ¿Y qué es tu nombre? Otra entrevista. ¿Qué es tu nombre? Alejandro. Sí, fácil de pronunciar. Nosotros venimos de España. Y estamos aquí. Estamos viviendo hoy. Vamos a hacer la canita hoy. Y después vamos a Varso. Y desde allí a Cracovia. ¿Cracov? Cracov. Y después a Praga. ¿Dónde estamos? Polonia. Estamos viendo... Cero coma. Cero coma. ¡Que amiguitos! ¡Sí! Oye Cielito. ¿Verdad que tú me quieres? Sí, pero es que ahora me pillas en un momento... Un poquito complicado. Estoy aquí con un bonito... ¡Quieta ahí! ¡Coño! Coño, ¿tú me quieres? Que sí, que sí, que ya te digo que sí, lo que pasa es que estoy en pleno burro, te he dicho que no me llames cuando estás burrando. ¡Puérame aquí inmediatamente! ¿Saludas a tu amigo? Hola. Hola. Hola, chico. Hola, chico, 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 chico. ¡Chico, chico, 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 ¡Hola! La música, a ver cómo es la música. La música, a ver cómo es la música, a ver cómo es la música, a ver cómo es la música. La música, a ver cómo es la música, a ver cómo es la música, a ver cómo es la música. La música, a ver cómo es la música. La música, a ver cómo es la música. ¡Vaya deportista de élite que eres tú! ¿Qué llevas? Mira, el jefe de la tribu ahí. Muy cachondos estos. Bueno, estamos entrando en el río Crutnia. Estamos en mitad del lago. Aquí tenemos una canoa llena de mexicanos. Y hemos venido desde allá al fondo. Una buena remadita por el lago con viento. Síguen por aquí los cantantes. Y bueno, tengo que dejar la filmación para ayudar a mi copiloto, que en realidad es la capitana generala de todos los ejércitos, a entrar por el río. Porque yo ahora mismo no estoy remando, porque yo ahora mismo no estoy remando. Me está llevando ella. Así que bueno, subo un poquito la visión para que tengáis una vista aérea. Bueno, ahí parece patitos, patitos, cua, cua, cua. ¿Dónde está? Bueno, y de momento esto es todo. Volveremos a... Le doy mis chanclas, Kasia. Kasia, pero vete con mis chanclas. Este es Alejandro alimentando a un cisne, que no le hace mucho caso. Me parece que viene a atacarme, eh. No sé si le ha gustado. Me parece que le ha gustado, eh. Y se va hacia la... No, solamente quita la... La mano, te arrancará la mano, pero no pasa nada más. No, está picosa para coger. El cisne ataca otra vez a los pasajeros de la piragua con galletas. Mira, chica. Mira, mira cómo va a volar. Graba, eh. A por ella. Mira cómo pone el turro. Sí, sí. ¿Cómo sabe que le van a alimentar, eh? Oye, ¿querés galletas? Sí, yo quiero una galleta. Mira, mira, ahí viene la puta. Que no tiene nada, colegui. Sí. Yo quiero darle algo, Jorge. Casu, aliméntala. En la mano, que te la coja la mano. ¿Y los patitos qué? Toma vos, qué bocado. Ya los pobres patitos nada, eh. Ya los pobres patitos nada. Los patitos también, patitos. Venga, pero este ya se lo en la boca, que es más emocionante. A ver si te arranca la mano. Mira, ole. Bueno, aquí estamos con un cisne con pollitos, pero no nos deja acercarnos y se cabrea. Así que vamos a avanzar hacia atrás, no vaya a ser que nos ataque y nos haga una desgracia. Ahí está el bicho, sus bebitos. Y bueno, aquí acaba de llegar otro par. Bueno, tras esperar mucho rato, nosotros hemos salido del Hansa, hemos estado esperándoles como media hora. Y por ahí llegan Alejandro y las demás. Parece que están intentando abordar a ese barco de vela. Ahí salen. Por ahí salen. Y bueno, salimos otra vez al lago. Y ahora mismo nos dirigimos al Hotel de los Galindios, que es donde estábamos alojados. El Hotel de los Galindios está por detrás de los cañaverales que hay ahí al fondo. A Alejandro le dio por hacer windsurf. Pero parece que los años no perdonan. Los kilos por lo visto tampoco. Ahí está, dándole duro. Pero bien, ya levantó la vela. Pero va a tener que remar mucho porque no hay ni gota de viento. La cosa está complicada. Complicado. Bueno, este es el Hobbycat en el que hemos ido. Esto es la toalla. Y ahí dentro está el windsurf donde Alejandro estaba... ...dejándola llevado en el lago. Y aquí están Kasha y Jessy secando una toalla que se mojó en el bote. Muy interesante. Que dos fantásticos hombres habían previamente escurrido. Buen trabajo, chicas. Darle caña. Bueno, nos vamos ya. Estamos llorando, eh. Llorar un poquito. Nacho, señala la habitación donde dormíamos. Como veis, esto es muy peculiar. Te engancho, di. Habla, ya puedes hablar. Bueno, pues esta es la entrada principal del hotel donde estábamos. En Kalinda. Kalindia. Kalindia. Y como ves, las esculturas y todo es bastante original. Tiene como unas esculturas. Qué faena que se ha metido en la habitación. Ahí. Y ahí era donde estaba el bar. Barreto. Y esto fue bueno, porque esta era la entrada. Bueno, esto es la entrada de Kalindia. Aquí hay un puesto militar. Y parece que a los que nos alojan aquí... ...les deben decir que... ...que tienen que pagar algo, no sé. Ahora Alejandro va a preguntarlo. Es un detalle curioso el tema de los árboles invertidos... ...que ponen en plan... ...la raíz arriba... ...y tronco abajo. Ah, mira, está por ahí Alejandro... ...haciendo de Galindio. El Galindio está cogiendo la lanza. Creo que no le gusta mucho a este chico. Creo que no le gusta mucho a este chico. Esta es la entrada... ...con el arbolito ese... ...el sitio donde cobran. ...una foto... ...no estaba documentada... ...está en ello. A ver, Alejandro le ha interesado. Esta es la moneda de Galindia. Está picado con las muelas... ...de los esclavos que han tenido. Se lo pican con las muelas de los prisioneros de... Esto es el acceso a Galindia... ...que todos esos pinos invertidos con raíces... ...pues están en un lado de la carretera. ...que ya marcan un poco el... Alejandro, ¿qué es esto que estoy enfocando? Un plazo hormiguero, tío. Aquí detrás. Son tremendas las hormigas. Mira, mira. ¿Las enfocas bien? Sí, eso parece. Son tremendas. Un agujerito. Y aquí... ...viven ellas. Esto está vallado para protegerlas... ...porque a los polacos les gusta mucho comer hormigas. Dicho, casi hasta ahora en el coche muy nerviosa... ...porque se está abriendo el apetito... ...viendo este manjar tan suculento. Se le está haciendo agua en la boca. La sopa de hormigas. La sopa de hormigas, sí señor. Alejandro hace el experimento de ver cómo trabajan estas chicas... ...y les ha echado un pedazo de manzana. Yo creo que les gusta más la carne. Pon tu mano. Lo empiezan a ver. Y aquí no ha sido el coñazo que no se ha vuelto a poner otra manzana. El otro día es un americano. Estos son amigos de los animales. Bueno, además así ven un poco... La proporción del cacharro este. Me voy a poner un pedazo... ¡Cabronas! Es al suelo. Bueno, nos vamos ya que tenemos que irnos. ... ¿Situación? 70 al norte de Barcelona. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo nos hemos ahorrado? Dos horas o por ahí. Perfecto. ¿Qué tal por ahí dentro? Muy bien, emocionadas. Emocionadas, ¿no? Habéis visto el vídeo. ¿Qué tal el corto? ¿Bien? Sí. ¿Vais a comprar los derechos de distribución para México? Vale, vale. Perfecto. Buen negocio. Y aquí tenemos, señores, una gasolinera típica de Polonia. ¡Sorpresa! ¡Vipi! Está en todas partes. Lidia, habla, habla, habla. Estamos a punto de coger el tren a Cracovia. Ajá. En pleno centro de Cansovia. Ahí está la actuación central. Y ahí está el edificio de Lot. ¿El Lot? El Lot. Y detrás tuyo, el Palacio de la Cultura. Delicado de los Rusos. ¿Y que los polacos? No le están en la extensión, ¿verdad? No, no. Bueno, aquí estamos en el viaje. Vamos rumbo a Cracovia. Y este es el baño. Y hay algo curioso que quiero que veáis. Este es el baño. Será cisterna. Y os podéis cruzar. Nacho. ¿A dónde vamos? Vamos camino de... Cracov. Cracov. Para los no entendidos, Cracovia, eh. Oye, me parece a mí que esto es como Murcia, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Ya, la única, la primera que vemos. Nacho, ahí está el revisorio. No tenemos billetes, eh. Oh, oh. Nos van a meter una multa, vas a ver. Problemi, problemi. Entonces, estaremos tres días en Cracovia. Sí, seguramente. Y el mismo es por la noche, cuando estaremos el tren nocturno. Por eso es por la noche. Sí. Y nos iremos a... Praga. 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 Y ahí estaremos hasta el domingo. El domingo volveremos en el nocturno, para no desaprovechar el día, a Varsovia. Claro. Y hay juerga en esta discoteca que nos dijeron. Este coche acabas de hablar del cuartel ayer. Sí. Estaba muy bien. Tocas en laditos, pincheras... Ah, sí. Qué guapo. Había sido bueno nuestro trabajo. Aquí vamos nosotros. A 185-86. Y como ves, ahora me recuerdo del ruso aquí. El perro también tiene bastante, bastante calorcillo. Sí. Bolsillo. Cracovia. Hemos llegado a la estación. Ya hemos llegado. A ver. Equipo de ventas de Cracovia. Vamos a hacer la ola. Vamos a hacer la ola. Espera. Dos, tres. En el estándar de hotel es 45 pesos por una persona. Alejandro, aquí tenemos por 45 una doble. Una doble, 45 que es. Tenemos también 5 y media. Pues bueno, nosotros estamos más cerca. Yo estoy segunda. A ver, a ver. 45 la primera. A ver, a ver. Yo soy de Cielo. Estamos muy cerca. Ahora mismo estamos aquí, esos cascan antiguos. Tú también, otro. ¿Tú quién eres? Sky. Hostel. A ver. Dizzy Daisy. Dizzy Daisy. Dizzy Daisy. Dizzy Daisy. Dizzy Daisy. Hostel. And you. Story hotel. Story hotel. ¿Qué pasa? Somos los únicos de aquí que venimos. Equipo amarillo. Saludos. Equipo amarillo en cuatro. ¿Has visto? No, no, qué coño. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eh. Sky hotel. Uno, dos, tres. Vamos por nombre. Nombre. Dime nombre. Hola, soy Natalia. Soy de Sky Hostel. Nuestro hostel. Está más cerca de la Plaza Mayor. Reloj. Aquí siete minutos andando solos. Quedéis salir por la noche. Es el mejor lugar que podéis. Hay que venderlo bien. ¿Y Natalia o bien? ¿Qué podéis escoger? Ok, time. Equipo amarillo. A ver, nombre. Estamos en el Hostel. Estamos en el Hostel. Estamos en el Hostel. Estamos en todas las distrías judíos. Estamos en 8 minutos. Estamos en la sala principal. Es una zona muy bonita. Podemos ofrecerle una sala doble. Con una atmósfera muy bonita. Y una sala muy bonita. Y una sala muy bonita. Muy bonita. Pues finalmente el Equipo Azul ganó. Y estamos en el Hostel del Equipo Azul. Y Nacho, pues bueno, por 10 euros la noche, cada uno aquí está haciendo su cama. ¿Qué tal, Nacho? Mira, mira, qué guarrada de armada. Oye, tiene historia, eh. Aquí durmió Hitler también. Aquí solo que durmió Hitler. Qué asco, tío. ¿Y tú vas a asomar con este colchón? Sí, y tú y yo. No sé. Qué asco, tío. Se ven las manchas. A pesar de estar estampado. De lo negro. Este es el mío. Qué asco. De Nacho. A ver las vistas. Las sábanas parece que están relativamente bien, eh. Sí. Las sábanas es lo que se salva. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido una habitación bastante céntrica. ¡Jean Double! Hola. Niña, aquí arriba. Mírame. Saluda. Saluda cámara. Say hi. Chess. 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 Bueno, no me ha visto. Pero da igual. Esta noche nos verán. Bueno, así han quedado las habitaciones, las camas hechas. Y Nacho, que es un tío muy precavido. ¿Qué estás haciendo, Nacho? Estoy desinfectando esto porque... Desinsectando. Porque de aquí puede haber de todo. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Ahí, trabajando duro. Ya estamos, vamos a comer. Estamos en un restaurante típico polaco. Un restaurante típico que se llama Cholsky Tatlo Restaurant. El Now Polar. Y esto, Nacho nos va a explicar qué es. Esto es grasa, ¿no? Esto es grasa, sí. Como con bacon y tal. Como tocino. Y esto aquí no lo sé realmente. Esto hay que probarlo. Parece como un queso o algo, ¿no? Sí, pero no creo que lo sea. Y cerveza, la pivo. Mi pivo. Este Nacho. Joder, siempre es el mismo. Y este es el sitio, eh. Original. Los embutidos. La gente firma en las tablas de quesos. Como podéis ver. Será cuando es un grupo grande, digo yo, ¿no? Será. Bueno, ¿tú qué quieres comer? ¿Ese es? ¿Esto qué es? Ah, esto es jurek. Una sopa. Pero no ibas a decir que era pan. Es que es un pan con una sopa. Y dentro le tiene sopa. Una patata, salchicha, huevo duro. A ver, señala, señala, eh. Muestra al público. Esto es huevo duro. Tiene huevo duro. Tiene patata. Bien. Y tiene salchicha. Oye, huele bien, eh. Qué pena que no se pueda grabar el olor. Algún día se podrá. Tal vez. Cortamos. Ya. Habla. Bueno, pues, como decía Nacho bien a quien me ha apuntado. Después de la semana en Polonia. Parece que esta es la primera comida polaca que realmente tenemos. Muy copiosa. Calórica. Calórica. Pues, nos hemos tomado la sopa que habéis visto hace un rato. Y esto ya veis que llena el tocino y el queso. Y, hombre, lo único que nos estropea esto es el grupo este de cabachos que tenemos detrás. La masa. Porque... La masa. Molaría que es, claro, que sonase así, pues, polaco o tal, pero bueno. Pero bueno, después vamos a ir a una cervecería que Nacho me ha aconsejado que conoce allí a unas camareras. Esto es pollo con rambuesa y con jamón que está por ahí. Y los prawns que son gambas, pero... No veo las gambas. O ya lo buscaré. Están escondidas. ¿Y lo tuyo? Estos son pierogi de carne. No sé cómo se llama el apellido de pierogi. Miesuo, creo que es. Pero bueno, son como unos raviolis, rellenitos de carne. Muy ricos ellos. No sé si se va peor con todo, eh, Nacho. Ánimo. Cuchillo. Espera al restaurante, eh. Bueno, ya hemos terminado de comer. Y ahora estamos dando una vueltecita por Cracovia. Aquí podemos ver todas las horas de arte, eh. Joder, Nacho, otra vez. Me parece Wall-E. Seu Wall-E. Seu Wall-E. Bueno, esto no sabemos a ciencia cierta lo que es, pero parecería lo que llaman la barbacana. Voy girando, hay un parquecito. Este es el final de lo que se llama la Ruta Real. Este es la plaza del Mercado de Cracovia. No se ve demasiado bien porque... Ahí hay una torre que está medio anexa al Mercado de los Paños, que es aquella que hay en medio, que es donde vendían los pescadores en la media sus ropas y tal. Aquí hay una... Ahí es esa pequeñita que te lo tapa también. Y a la derecha está la catedral, que si te vas tú hacia la izquierda se podrá ver la torre, como mínimo. Bueno, esta es una de las entradas del Monte Babel, que es el castillo de Cracovia. Ahí se ve un detalle de la torre. Ahí también torres defensivas. Gente subiendo. Y una puerta por ahí. Me voy a meter por esa puerta y a ver qué se puede encontrar en ese sitio. Conecto... Bueno, ya estoy más cerca de la puerta. Es la entrada del castillo. Aquí hay un torreón tremendo, tremendo, tremendo. Y hasta ahí llega. Y bueno, esto es la puerta, una de las puertas por el otro lado. Ahí hay un torreón muy interesante. Justo aquí hay otro torreón. En la base parece que están en obras. ¡Opa! Ahí está. Es un edificio muy tocho. Y siguiendo dando la vuelta, tenemos por ahí unos pies parecen de un cadáver, porque no se mueve. Me voy acercando, me voy acercando. Sigue sin verse la cabeza. Y aquí, sí, se le ve el rostro. Parece que es Alejandro. Alejandro en persona, que está medio muerto. Ese careto se ve muy mal. Y eso que anoche no salimos. ¡Qué barbaridad! Bueno, seguiré el tour más tarde. Y estas son reacciones que... ...de gente que va paseando cuando ve un espécimen de macho ibérico... ...encerrado en el parque. ... 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 Bueno, después de la siesta que habéis visto me vino muy bien, aquí estoy otra vez con mi trabajo de turista. Nacho se ha documentado estas tres cuartos de hora de siesta. Qué raro que no te has echado una siesta, Nacho. ¿Qué ha pasado? Yo ya no puedo dormir en lugares públicos. ¿Te da vergüenza o qué? Sí, algo así. Preciosa la plaza, ¿eh? ¿Qué flores? Ah, mira. Chura las fachadas, ¿eh? Sí, mira las torres estafas y la iglesia. Aquí están enterrados un montón de reyes. Es el palacio de Babel, que es lo del tesoro. ¿Palacio de? Sí, el monte Babel y el castillo Babel. Ah, ¿aquí qué tesoro hay? Tienes un tesoro que se puede visitar, tienes unas habitaciones de los reyes. El exagüe. Y el edificio a la derecha. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah. Catedral de Cracovia y Plaza del Mercado. Y bueno, tengo que dejar de filmar porque alguien me está llamando por teléfono. Dejaré que Alejandro siga. Y bueno. Sí, me están llamando por teléfono. Voy a tener que cortar, Alejandro. Esto que es Nacho. El Mercado de los Paños. Está decorado todo con escudos de cada zona de Polonia, de ciudades importantes. El calor que hace el pobre caballo hasta que se muere. Y el tío no le suelta el agua. No, no, hace bien. ¿Por qué? Porque hace bien darle el agua. Me estaba quejando yo de que llevaba todo el rato la mochila. Y mira el regalo de arriba. Parece alquitrán más que paloma. Porque jica. Bueno, estamos en el barrio judío de Cracovia. Y como podéis ver esto... Se van a atropellar. Se atropellan. En memoria de los judíos, el 36. Este pedacito. Como eran ante las tiendas de los judíos, aquí. Como ves, esta es una sinagoga. En Cracovia. En lugar de meditación, bueno, donde asesinaron 60.000 ciudadanos polacos de origen judío en Cracovia por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos, como veis, en el barrio judío de Cracovia. Y Nacho, pues, se está recordando un poco, pues, antepasados, digamos. La estrella de David. Estamos en el barrio judío de Cracovia. Está tomando una birra. ¿Cómo se llama la birra, Nacho? Es un pivo, ¿no? El enero llevan toda la tarde jugando con el agua ahí. Llenando la garrafa. Dale, dale. Hola, Magda, hola. Sí, Magda, ¿cómo estás? I'm fine. All right, so. ¿Celular phone? No, no. ¿La primera vez que has hecho un filme o que has hecho antes? ¿Alguna experiencia de hacer movies? ¿Alguna vez en la televisión española? Sí. ¿No? ¿Quién sabe? No, ok. La siguiente, la siguiente, ¿no? Milena. ¿Milena? Milena. ¿Milena. ¿Estás de Cracovia? Sí. Ok, so. I had a different questions. ¿Together? So, do you both of you look very similar? You look like sisters, actually. ¿Yo creo que sí? ¿Brother? Sí. Look and look. Hermanas. ¿Do we look brothers? No. Van a ver el video de Alejandro. Dos personas más. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En Cracov? En Cracov. ¿Estamos en el hospital? ¿Estamos en el hospital? ¿En? Es como el español... ¿Dónde estamos en el hospital? ¡Josotros lejos de la tarde! ¿No? ¿Hay algo problema con el somo? ¿No escucho nada? ¿No? ¿No? No, no, no. Ops. Bueno, go back. We need to see the whole thing, you know, because she's only told me this phone. Come on, Alejandro. Ya está, ya está. Bye. Bye, bye. Ya. Este era. Ya está, ahí está. That's me as well. Ya? Sí. Pero bueno, tenemos que tener para mañana. That's me. Ya. Is it you? Ya. So you look out there. I look out there. I look out there. I look out there. I look out there. Miren los cubieros que están ahí, los aviones animales y la fobia destruida. Ahora quedó bastante. No sé lo que están haciendo. Yo me imagino que cuando ganaron los alemanes se trajeron un montón de material para hacer una fiesta en la Plaza Roja y ahí estaban abojando todos estos alemanes. Hola, Yugoslavia, Rumanía, Campo de Concentración, Horting concentración. Esquipo, vamos a Europa. Haltzwek. y ocupar todo como veis todos los cepillos de la gente espera ahí detrás lo he hecho espera maletas eso será lo más lo más interesante y 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 Mujeron 5.000 personas aquí. ¿En cuál estamos ahora? ¿Virkenau? ¿Virkenau? Auschwitz-Virkenau Es que impresiona, ¿eh? Lo que impresiona a mí es todo En realidad este es más impresionante que el otro para mí Este parece como más salvaje, mira las vías del... Podrían ver hasta tres convoes a la vez Uno, dos y tres Estamos dentro del campo ahora Muchas veces de Auschwitz se los traían aquí Allá atrás se ven las chimeneas de los barracones que ya no existen Ya no existen Aquí eran los baños Fijaros lo grande que era Ha quedado destruido Sí, porque en medio de esta situación tendrían dejar la paja para los caballos Vamos a echar cuentas Se entra 400 en cada barraca La de prisioneros que voy a ver aquí De los vecinos del campo De los vecinos del campo Aquí está genial el campo Vamos a hacer el dormitorio de los salvajes Es que quedan miraditos Es que quedan miraditos Se muerde Estamos en el punto rojo Allá Y aquí está toda la zona A ver, explica Estamos aquí Hemos visitado estos barracones Los otros están destruidos Y aquí está toda la zona industrial Y aquí está toda la zona industrial Digamos Y aquí también tiene que haber algo Es interesante El B2 Estos dos Ahí al fondo, ¿no? Están los crematorios Sí Allá vamos Un buen paseo ¿Veis? Está el de la vía ¡Za! ¡Me das la vía! ...Hello Gracias. Está entorcido. Esa escala de ahí es por donde entraban los judíos para entrar, para las cámaras. Entonces venían por aquí, pam pam, por aquí debía estar el vestuario y una vez que estaban desnuditos pues los metían en donde era estuchas para quemarlos. Los vagones paraban aquí y los llevaban. Este es el segundo crematorio. La distribución es muy parecida. Coño, tengo poca batería. Y algunos de ellos también, si querían secar cualquier río, cualquier río, los ases fueron colocados en el río. Y los dibujos que hacían ellos. Te impacta, ¿eh? Sí. Gracias. 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 Gracias.